Al chaco me dio la orden, ¿no? Muy buenas y bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos a otro video Si miraron el video de ayer Ahora se habrán enterado que Se ve, me rompió ayer Un ruleman del Un ruleman del eje principal Es el eje que pasa Hace pasar todo el movimiento De todo, del lado izquierdo al lado derecho De la máquina Y de ese lado izquierdo rompió el ruleman Rodamiento ruleman Había en Clas Y pedí el servicio técnico Vino Ramírez Que Anda buenazo siempre Y bueno, no sé, llegó como a las 8 Yo llegué como a las 9 con el ruleman Y ahora son las 12.50 y estoy listo Para trillar Así que un éxito Cambiamos solo El del lado izquierdo Y Vamos a tratar de que El del lado derecho Llegue hasta fin de zafra Y ahí cambiar ese lado derecho Porque lleva su tiempito Ya lo tengo comprado también Comprado no, levantado Está sin parar Pero ese es otro tema Pero ese es otro tema Lo tengo Levantado Sí, lo tengo al otro El ruleman del otro lado Del lado derecho Así que Sí Es llegar hasta ahí nomás Y después Fuera de zafra Se cambió Bien tranquilamente Noto la máquina Un poquito más Menos bochinchera De a poco De a poco se ve que se había Empezado a volver Bochinchera Y yo Como eso es tan gradual No me di cuenta Pero en el día de ayer Sí En una de esas Escuché un ruido Y escuché otras cosas Y miré Y estaba roto Dentro de todo No fue nada Lo agarré bien a tiempo Y Es un bruto ruleman Ahí les mostré las bolillas Bruto ruleman Imponente No filmé Mucho No filmé casi nada De hoy Porque bueno No sé si No sabía si Ramírez iba a estar Ahí Si no le molestaba Y Después también había viento Cualquier cantidad de viento Como No sé si llegan a ver Pero hay un bruto viento Se nos cerraba la tapa Constantemente La tapa que se abre Ahí como para Acceder al costado de la máquina Y bueno Y con todo ese viento Igual si hablaba No se iba a escuchar nada Así que bueno Está La cuestión es que Creo Dentro de todo No fue tan difícil Menos para mí Porque lo hizo Ramírez Pero Pero no Pero No era una cosa Como para nosotros Por lo menos No sin las herramientas Él vino con un extractor Grande Que ya sabe Obviamente Se dedican a eso Entonces ya saben Que Cuál es el extractor Que se Que calza ahí Que se precisa Y Después como el ruleman Ya estaba roto O sea Ya estaba Separada la parte De la cubeta De adentro Con la parte de afuera Pudimos sacar La parte de afuera Pudimos Sí Pudo él Se pudo sacar La parte de afuera Entonces Quedaba todo ese lugar Libre Para romper La cubeta de adentro Que estaba todavía Sobre el eje Que eso es Lo más difícil En realidad En estos casos En este caso En particular No fue difícil Justamente por eso Porque el ruleman Ya estaba roto Ya no tenía las bolillas Así que lo agarré ahí Bastante bien a tiempo Dentro de todo Y está Se puso el ruleman nuevo Le zampamos grasa Y Está para darle En cuestiones de Soja El lote Donde entramos ayer Lo terminó Enzo Esto es El penúltimo lote De esta estancia Queda uno Más Más ahí Hay que ir Por la Por ahí Por Por la pradera Esa Y llegar Esto Es Bastante chico Creo que son Veinticinco Treinta Atarias Nomás No me acuerdo bien Y el otro Son tal vez Cincuenta Y después Nos queda Un lote más Todavía Enfrente De sesenta y pico Etarias Y después Con eso Medio que se termina La changa En esta estancia Después tenemos que viajar Rumbo a Yum Y ahí hay Más Algo más Así que bueno Se ve Luz al final Del túnel O no No sé Se ve Un fin de zafra Algo similar A eso Un fin de zafra el lens content capín, capín por ahora estamos sin camión está lleno y ahí está yendo con la camioneta y la cisterna la fue a buscar al lote del fondo donde había quedado ayer y ahora le dije que también vaya y traiga los dos carros a plataforma así ya no le molestan al Ale que anda con la disquera y a nosotros ya nos quedan acá al lado todo eso siempre y cuando estemos sin camión así se aprovecha ese tiempo se hace productivo ese tiempo y está, sí les pedí que arrimar a la cisterna si yo puedo echar gasoil porque ayer de mañana no eché porque no hacía falta y tal vez hoy no haga falta tampoco pero estoy en 60% ahora no creo que vaya a quemar todo ese gasoil el resto del día pero está voy a echar igual aprovechar si es que falta camión aprovechar ese tiempo convertirlo en algo productivo esto es puro capín eso lo va a mojar quieto y en un rato meneco con carro número 2 y ya vamos a tener todo todo acá todo organizado solo hace falta que venga camión hoy es domingo son las 2 y media ahora creo que a las 3 hay fórmula 1 capaz que puedo mirar y todo me preferiría trillar pero si no viene camión voy a aprovechar también es tiempo productivo más tiempo productivo con la humedad esto se pegó humedad que hubo ha habido poca humedad de esta safra allí llegó también finalmente acá soy lechado radiador sopleteado mate aprontado y llegó el camión en eco a meta descargar a no no como no lo no no Trabajo Tiene pereco, ¿y el camión de la semilla sigue ahí abajo todavía? Sí Se le queda demorada, tiene ganas de descargar Se me fue la tarde Se me fue la tarde sin filmar Son ahora las 7 y cuarto de la tarde, de la noche, de la noche, de la tarde Hace más de una hora que está oscuro Pero bueno, son las 7 recién Y seguimos en el lote No sé, estoy perdido ahora, no sé ni si les dije que vinimos a este otro lote, al segundo lote Sí, pienso que sí Y este lote es así Son 44 hectáreas, no 50 como pensé Ahí hicimos la línea, yo hice para ese lado, Enzo eso de ahí para este lado Y ahora yo estoy empezando en este extremo Para ir trabajando hacia ahí Y juntarnos eventualmente Y ojalá que hoy Por ahí en el medio Esto es, bueno, sigue siendo obviamente soja de segunda Sobre trigo Trigo que coseché yo con Enzo Y sí Generalmente las sojas de segunda ya arrancan con menos potencial de rendimiento Sobre todo por fecha de siembra Porque primero hay que cosechar el trigo que se cosecha en diciembre y después recién sembrar Y ya estás condicionado generalmente por eso Y se refleja acá, está dando, no sé, 1500 kilos Cuando una de primera en fecha buena Tal vez dio 3000 este año Pero bueno, es lo que hay Hay que ver si vale la pena el combo ese de sacar dos cosechas Una buena de trigo y una más o menos de soja O si es mejor Tirarse a una cosa sola Pero también arriesgar solamente en un cultivo Así que bueno, eso es una decisión de cada uno Generalmente creo que el productor uruguayo lo que hace es O digamos En promedio Lo que se ve es que En la zafra de soja se siembra Digamos el 100% del área Si se toma eso como 100% del área Y en la otra zafra que vendría a ser trigo, cebada, colza Se siembra Más o menos solo la mitad De esa área De esa área a su vez Gran parte está en los mejores campos Que soportan mejor Dos cultivos Y bueno, y así El enzo Tiene acá también Cervera, Claudi como yo Se lo olvido a mi máquina hoy ¿Qué yerbera? ¿La tuya? No sé ¿La tuya? Yo la mía la llené Y yo saqué hoy Y hice un mate ya Yo no subí a tu máquina con esto Bueno, entonces no sé Vamos a buscar mamá Yo te canto Tres horas más tarde Son las diez y media horas Llegó el camión Qué disparate Bueno, hasta acá llega este video Y nuestro día Veremos qué pasará mañana Ahora ya no sé si nos va a dar Para terminar esto Y mañana Ya no terminamos el otro lote Y todo se atrasó I'm alright Vamos a ver